¡Ya! ¿Cómo lo hacías? Vamos a aventarnos a igual, chile. Al bañario, al bañario. ¿Está mirando si no es uno? Sí, pero yo lo tengo que poner antes. A ver, por negro. Güey, como la de Juno, que según ella se metió un DC y que empieza así. ¡Ay, masaje! Cancún está hasta la huesta verde. ¡Ay, eres una nefasta! ¡Ay, lo pongo, cariño! ¿Qué? El moa ahí. Es que ahí, después de ir a Cancún, güey, nada es lo mismo. Nada es lo mismo, obviamente. Una fuente de Quinta no va a ser la diferencia. Vamos a irnos para allá y ahí tiene que estar toda la madre del festival. ¿Se va a grabar? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ahí está ahí, Pepe! Acá, no, pero que le veas la mano, pero... ¡Ay, toro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, se va a tirarlo por ahí! ¡No, no, no! ¡Se agarró la foto! ¡No, ya! ¡No, ya!